El presidente Luis Lacalle Pou analiza con su círculo más cercano la marcha del gobierno en la estancia de Anchorena. Al igual que el año pasado participan del encuentro Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, Javier García, ministro de Defensa, y Luis Alberto Jeber, ministro de Interior. Además son las cabezas de las listas que apoyaron a Lacalle en su camino a la Presidencia. Fuentes consultadas por Telenoche descartaron que el motivo del encuentro sea únicamente la situación de inseguridad y el aumento de los homicidios. Descartaron también por el momento cambios en el gabinete. Además de los líderes sectoriales participan los asesores más cercanos al mandatario. Este viernes por la mañana seguirá el análisis por parte de los jerarcas en Anchorena, departamento de Colonia.